Música Contra la corriente, le voy a remar más fuerte A veces parece, te voy a acceder Voy contra el sistema, fortaleciendo ideas Es muy difícil, pero sé que voy a mentir Y así voy a seguir Desenrascándote Voy a seguir Y así voy a seguir Unámonos y hagamos la fuerza Que puede avanzar Con la maldad de esta edad Unámonos y hagamos la fuerza Que puede avanzar Con la maldad de esta edad Valores que han cambiado Ideales distorsionados Confundiendo mentes Más frágiles Hoy todo se ha cambiado No queda bueno o malo Debemos volver Y así voy a seguir Y así voy a seguir Desenrascándote Voy a seguir Unámonos y hagamos la fuerza Unámonos y hagamos la fuerza Que pueda avanzar Con la maldad de esta edad Unámonos y hagamos la fuerza Unámonos y hagamos la fuerza Que pueda avanzar Con la maldad de esta edad Esta edad Esta edad Esta edad Con la maldad de esta edad Esta edad Esta edad Esta edad Unámonos y hagamos la fuerza Unámonos y hagámoslo y no perdamos el tiempo RISE Atiendo la fuerza Con amornos Unámonos y hagámoslo Unámonos y hagámoslo Unámonos y hagámoslo Gracias por ver el video.